muy buenas noches bueno 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 esto se acaba esto se acaba porque viene en el título pues bueno lo primero viene por aquello de que la oferta del día del padre se acaba ya se acabará esta noche o mañana por la mañana cuando me lo quiten a quitar hoy pero al final como siempre hay rezagados que dicen mañana bueno venga vale pues lo dejamos ahí no pasa nada por unas horas tampoco nos va a comer nadie y por otra parte se acaba sacaban las oportunidades también para bitcoin porque está haciendo movimientos que sí que no que no que sí pero bueno vamos a ver cuáles son esos límites que marcamos en el título porque hay que saber qué límites tenemos arriba que tenemos abajo y lo tenemos bastante cerradito no estamos comprimiendo ahí y estamos en una zona que no podemos perder no nos podemos permitir ese lujo porque porque significaría volver a la zona de 35 y vamos a verlo de todas formas bueno para estos momentos para esas cosas que siempre digo hay que guardar liquidez la liquidez se puede guardar mediante la división de la cartera o mediante el ahorro y hay un anónimo que dice hay más arte en ahorrar que en ganar pues claro porque cuesta mucho porque estamos ahí rascando 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 guardando guardando y luego resulta que vemos una oportunidad y lo meto aquí y la lío y la lío parda por eso hay que dividir bien pues si tengo un exchange para futuros es para futuros tengo un exchange para spot es para spot y si tengo mi capital ahorrado tiene que ser en otro sitio vale llevarlo a muestra meta más que lo que sea donde queráis vale pero no lo tengáis junto porque caeis en la tentación de utilizar un capital que no debéis para lo que no debéis y es cuando vienen las y madres mías los que somos pobres tenemos que ahorrar nos queda otra aparte de tener que especular con el mercado pues hay que ahorrar porque si no cuando venga las vacas flacas que hacemos pues eso estar en vacas flacas aún así intentando ahorrar estamos vacas flacas pues que en vez de es cualidad sea flaca vamos a intentar ahí eso ya que no podemos coger la vaca gorda porque son por intentar hacer alguna cosa en fin vamos a ver cómo está la cosa comenzamos suscríbete y dale a la campanita suscríbete y dale a la campanita pero ya pero ya compra el curso de mi abuelo también que mi niña sabe mucho que digo yo que sabe mucho en fin por lo menos sabe lo que significa el verde el rojo la tendencia eso lo sabe muy muy bien bueno vamos a ver las oportunidades que se le van acabando a bitcoin si no va pasando esta línea de tendencia vale esta línea de tendencia hay que romperla la que viene desde noviembre toque en 2 de marzo aproximadamente toque que hemos dado hoy hoy iba ayer pero fue ayer no sin llegar a tocar el día del padre día del padre yo soy tu padre bueno la vela de cuatro de los fantásticos han tirado varias velas de ahí tirando diciendo que te voy a meter te voy a meter miedo voy a romper la tendencia te voy a meter más miedo que sí que sí pero bueno que si yo me voy a ser purista 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 y digo bueno de la primera vela roja a la otra vela vale aquí pues tampoco es tan malo vale toque 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 o sea que pero bueno vamos a ir con la que teníamos vale que es la guay a mí me gusta más bastante más vale es esta se ha roto han dicho os voy a dar mucho miedo y bueno pues dando la vuelta porque tenemos un gap abierto con el futuro del cme 42.095 nos marca en diario que yo no me lo creo y 41.930 que nos marca en cuatro horas me suelo querer más bien este está un poquito más abajo estamos cerca estamos a 600 dolarcillos más o menos de ese punto bueno pues paciencia esperar la apertura y lo lógico y lo normal es que bueno pues se siga subiendo hasta que llegue a ese punto que luego puede seguir subiendo por supuesto de hecho es lo que se espera que en algún momento siga subiendo pero pero tenemos veis que aquí el rsi en la línea que llevamos bueno pues lo ha roto es importante sí y no porque porque sigamos esta línea toque toque aquí hizo toque pues bueno más puede ser interesante un toque por fuera en este punto pasaría algo porque bajásemos en cuatro horas a la zona de 50 otra vez 52 51 no estamos en zona de construcción no importa podemos hacer esos dientes y es más sería bueno porque luego tendríamos desde el 50 por 50 puntos 51 o 52 para subir y seguir y seguir haciendo ondas de este tipo valencia que que caiga un poco más y que sea un poco más profundo es totalmente normal y más estando como estamos en diario entre dos aguas vale estamos en unos límites que vemos por un lado la línea de tendencia que estábamos diciendo anteriormente y la media de 100 la media de 100 nos está haciendo ahora mismo de resistencia dinámica y la media de 50 debería hacernos de soporte es decir podemos bajar perfectamente incluso hoy o mañana no importa a tocar la media de 50 y sería algo de lo más normal soporte horizontal vale la zona veis este toque este toque este cuasito que es una zona y bastante importante la que estamos fue una resistencia súper importante vale en la caída de mayo hasta la ruptura de julio ostras entonces estamos en una zona importantísima volver atrás y apoyarnos en ella no sería absolutamente ni raro ni malo ni nada 40.500 está la media de 50 justo en ese punto con lo cual cualquier caída de esa zona no pasaría nada en diario luego seguramente creo yo creo yo que rebotaríamos a no ser que no tuviéramos fuerza que el mercado se fuera el carajo por aquello de no pasar esta línea de tendencia bueno hay veces que no se pasa la tercera y se pasa la cuarta bueno pues ya se pasará si no se pasa qué es lo que pasa valga la redundancia o la rebuznancia pues que tenemos aquí un toque tenemos aquí otro toque pues venirnos hay plaf es decir si perdemos la media de 50 con claridad vale no vale perderla un latiguillo y luego volver a subir en diario vale por lo más lo más probable es que punto número uno nuestro punto de pivote 37 338 veis que ha funcionado aquí ha funcionado aquí ha funcionado aquí toda esta zona vale y si no pues en nuestra zona de 35 que nuestra frenada final ha ido a frenazo pero pero o importante detalle nuestra línea de tendencia toque 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 en diario r6 falsa salida volvemos a salir cuando tenemos una falsa ley y recuperamos seguimos ascendiendo eso es un movimiento hiper mega alcista es igual que cuando tenemos una falsa salida al alza y de repente empezamos a caer y decimos ostras nos han engañado pues aquí igual nos han intentado engañar una falsa salida y hemos seguido subiendo lo más fácil y nuevamente vuelvo a repetir es que vengamos nos apoyamos aquí y en rsi nos apoyamos allá abajo puede pasar mañana perfectamente y tiene que decidirse ya es decir el triángulo que cierra si cerramos desde los cuerpos este triángulo que estamos formando ya no le queda demasiada maniobra para romper estamos por encima de la media de 50 es un muy buen momento para decidirse romper al alza hasta cuando ya sabéis que yo pienso opino creo ya lo veremos en su momento cuando llegue que media de 200 o zona de 50 51 más allá de eso lo veo complicado ahora bien qué pasa que en semanal si rompemos que tenemos una bastante una vela curiosa vamos a ver lo mejor en vez de verla aquí vamos a ver nuestra gráfica en semanas tenemos una vela bastante bonita en diario o sea perdón en semanal que veis que nos hemos estado cerrando aquí cerrando aquí cerrando aquí y desde este este cierre que hicimos la semana pasada la apertura que no tiene apenas no tiene no tiene nada de mecha ha salido disparado boom eso es muy bueno vale pero qué pasa que lo ideal era cerrar aquí en esta zona o en esta eso no quiere decir que la semana que viene pues no puede ser de alcista podamos romper la línea de tendencia reventar estas zonas e ir a buscar el 50 por ciento del canal y estas zonas veis estos apoyos que aquí para papá serían zonas interesantes que buscar porque pues oye pero lo veo es que lo veo un poco complicado porque este apoyo estos cierres que hay aquí veis que concuerdan con este máximo la zona de 43 si no la pasamos con claridad va a ser difícil llegar a la parte de este a lo que son estos apoyos en la zona de 46 y medio que para mí es clave esa zona de 46 y medio no es ni más ni menos que esta línea que tengo yo aquí roja siempre vale al acecho a la cual no llegamos aquí ni aquí veis no llegamos a ese cierre semanal y bueno pues creo que es una zona súper importante de intentar romper si se rompe esa zona que pasaría que 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 acto sería sucedería en ese momento que que nos vendría muy muy bien pues mirar encendemos el linguan pan nos da las medias y resulta que justo esa zona es en la que está la media de 50 que es la media que deberíamos de romper al alza vale para evitar un tortazo brutal porque si venimos a 50 no somos capaces de cerrar y confirmar por encima el tortazo es fenomenal como toda la historia que ha pasado siempre en bitcoin puede ser diferente por supuesto que puede ser diferente vale eso es evidente pero las veces anteriores que ha pasado pues ha pasado lo que ha pasado y vemos algo que es lo mejor eso es algo que os lo dejo para mañana mañana lo vemos porque vais a ver cómo cuadra pero prefiero ya que lo veamos mañana importante vemos las zonas rs y esta línea vamos a ponerla en otro color pues si no se nos ponen aquí todas las líneas verdes vamos a ponerla en rojo pero no quiero ponerse en rojo yo quiero poner en rojo la otra esta esta voy a poner azul en azul y vale esa línea azul nos marca el horizontal un toque dos toques tres toques rsi vale cada vez que hemos tocado abajo hemos tocado abajo hemos tocado abajo tenemos que en diario tocar e intentar estar por encima si no estamos por encima pues es posible que toquemos otra vez y nos volvamos a ir abajo mañana veremos el semanal una cosa interesante que os va a gustar bueno no nos va a gustar en la realidad porque los números como salen no va a gustar vamos a parar la lengua para no tener aquí tanto ruido entonces bueno pero vamos de un momento vemos como la media de 50 en semanal vale esto es interesante vale la media de 50 semanal cae ya por debajo del canal para el centro del canal que tenemos en este en este gráfico semanal vale esto es importante verlo vamos a apagar el doling mal pero era lo que quería explicar vale la media 50 está por debajo del 50 por ciento del canal vamos a ver qué tal se sigue comportando en cuatro horas ya vamos a ir toda la tabela nueva acaba de llevar seis minutos cinco minutillos y vemos cómo empieza a salir al alza vale lo que era lo que era lo que esperábamos cualquiera que haya venido a la zona de soporte aquí que tenemos en cuatro horas haya hecho una completa y he hecho bueno pues me voy arriba además fijaros que en lo que es el canal pequeñito dentro de todo el súper mega canal tenemos este canal que estamos siguiendo hace tiempo estamos que hemos hecho romper el 50% apoyarnos en él y seguir de momento de momento o sea es otra de las cosas más que nos inducen a pensar que podemos seguir subiendo vale todavía un poquitito que más éter un éter un lo ha hecho bastante bien está recuperando en diario exactamente igual que bitcoin bueno vamos a ver qué tal termina ya ha dicho esta mañana que lo he hecho más con él con él la dominancia esto no es como empieza es como termina igual que el total market ahora lo vamos a ver la dominancia de momento se mantiene pues con una zona de indecisión vamos a ver si realmente cierra por fuera hoy tiene que confirmar un cierre por fuera la dominancia bitcoin sería bastante bueno para las altcoins y para el propio bitcoin yo creo porque este canal que seguía ascendente a mí no me no me mola no me gusta más que bitcoin tenga tanta dominancia para mí es mucha en el mercado creo que tiene que ir poco a poco bajando subiendo en el precio bajando en la dominancia para no tener todo el mercado vale a los caprichos de bitcoin ya lo he hecho es lo que yo pienso vale pero aún así si me preguntáis crees que va a subir a la línea de tendencia si lo único porque pues de otra manera no creo que ahora vaya vencia que abajo si puede tener una caída vale a lo mejor a mitad a mitad del camino o volver a esta zona de abajo y luego volver a subir creo que le va a costar más de lo que parecía llegar a la parte superior pero bueno lo vamos a ir viendo no somos adivinos no tenemos una bola de cristal para saber qué es lo que va a hacer para mí lo ideal sería que perdiera llegase otra vez a la pin is aquí a la zona de soporte tuviéramos un bull room de bitcoin y de las altcoins e inclusive que luego lo perdiese vale es decir tiene que venir a apoyarse caer y todo eso tiene que pasar mucho tiempo no es algo que se hacen dos días bien el total market cap importantísimo que ha hecho el total market cap pues fija los que ha venido más o menos casi 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 se venía voy a la zona de la media de 50 y a salir otra vez al alza dinerito porque vuelva a entrar hoy estamos perdiendo unos 62 no pasa absolutamente nada saber cómo termina pero está confirmando por fuera ya confirmó la línea de tendencia romimos al alza segunda de confirmación ahora que se tiene que producir la media está naranjita que se cruce con la morada y cada vez que se produce eso ya lo vimos esta mañana hacemos boom y nos vamos para arriba y ese es el momento que estamos buscando a ver si sigue cumpliendo en cuanto a las acciones tokenizadas y el oro pues el oro ya sabéis que el fin de semana se queda ahí paraíto paraíto las noticias siguen siendo muy positivos para el oro muy negativas para la economía pero es lo que hay entonces ya cada uno pues que tome las decisiones que crea convenientes en cuanto a donde donde quiere refugiar una parte de capital pues para el momento en que vengan momentos mejores en el resto está veis que está todo como muy plano muy paradito porque porque el fin de semana no hay apertura de mercados vamos a ver con qué ánimos nos abren mañana por la mañana en europa esta noche asia y a mañana por la tarde nuestra tarde en eeuu en cuanto a nuestras queridas altcoins tezo sigue subiendo pues la verdad es que muy bien ha sido un fin de semana muy bueno para las algunas que pierden pero a qué pasa que dice bueno pues éste es que está perdiendo un poco ya ya pero es que lleva unos días que flipas bueno es que hay está abriendo 22 por ciento ya ya pues que ayer ganó un 84 es que hambre la pierde tal vez que hambre la pierde un huevo ya está hambre la es carne de cañón vale no desde que salió un ha hecho un poquito de lanza no ha hecho más que bajar pues de momento no tiene más historia en gmt si vale está haciendo un retroceso que es normal vale vuelvo a repetir lo mismo que hizo este día está retrocediendo ya está que retrocede más pues ya veremos en qué momento podemos entrarla en entrarla ello de momento no ha entrado ya se dijeron la tengo pero bueno enhorabuena los premiados audio hizo una buena subida pues que queremos porque no baje no pues se encuentra con la media de 100 pues ahí le está parando es algo totalmente normal vale en cuanto a las altcoins también bueno vamos a ver la positivo que dan por aquí alguna cosita está bastante bien farm y tiene un clásico que sigue con su pepinazo irá por la media de 200 posiblemente o sea eso eso está ahí es los países es el que su objetivo o gn que sigue subiendo al alza vamos tremendo rompiendo la media de 200 muy bien y hoy confirmando por encima alpaca 1230 se ha desinflado se ha desinflado porque tenía un pepinazo brutal pero se ha desinflado pues que vamos a ver san 10% igual se ha desinflado la mitad porque quería correr mucho pues a la media de 50 que cierre aquí para mañana seguir si el mercado sigue así van a seguir en nos quepa la menor duda no hace falta que el mercado esté súper megalcista tal van a seguir a poco que esté un poquito positivo en cuanto a las altcoins contra el bitcoin en la parte positiva tenemos a bueno aquí tenemos agua es que ya sabéis que lo que tiene que hacer aquí es consolidar un poquito antes de seguir subiendo fantástico sigue haciendo lo que tiene que hacer vamos a la parte positiva y dios mío contentos que contentos estamos contentos es de estas que bueno pues que vaya usted a saber qué pueden hacer no son novedades pero bueno está dentro de aquí de un triangulito pues que en cualquier momento puede vivir para hacia un lado hacia otro de momento cada vez que toca esta zona de 33 exactos y después se va para arriba es que para mí tienen una valoración muy baja entonces no son valores en los que yo entre he tenido un clásico igual 15 por ciento igual que contra el dólar muy bien rompiendo por encima de la media 200 y cumpliendo por esta zona de rebote tenemos una marcada ya súper antigua así que muy bien o gen 14 por ciento por encima de esta antigua zona de soporte que ahora es una zona de resistencia que está rompiendo apoyo aquí apoyo aquí aquí apoyo y luego perdió estuvo jugueteando pero al final no pudo fuera zona de resistencia con lo cual ahora se convierte en una zona de soporte que debería ser un soporte bastante bastante sólido fijaros como tocó la zona de salida su primera resistencia futura y su primer soporte importante también estuvo en esta misma zona con lo cual es una zona importantísima vale cualquier superación o consolidación por encima nos llevaría seguramente a esta zona de máximos que tenemos marcado en rojo en la zona de 29 05 cutum 1230 bien intentando salir pues eso de este agujerillo en el que se ha metido pues a ver si estas zonas que en su día fueron unos soportes es aquí fue de resistencia 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 soporte soporte pues está justo en una zona que si la rompe y se va a la zona de 200 bueno luego debería de consolidar y ser una zona de soporte posterior importante no es 9 por ciento caba en el caer que tenemos también por aquí bim a va bueno pues el mercado moviéndose bien y otra 393 a la gran acumuladora de dinerito poco a poco y otra irá y o 7 también y otx seguramente que los tres son proyectos que que triunfan de una forma o de otra monero monero tenía tiene una pinta bastante buena de momento le queda yo creo que le queda un poquito vale para salir fuerte 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 contra el bitcoin está en una zona de que debe de consolidar pero vemos la línea de tendencia es una línea de tendencia de bastante largo plazo es marzo del 18 vale en marzo del 18 cual hizo un solo aquí a otro ha hecho otro solo aquí si empieza a tirar hacia arriba sigue rompiendo medias y es capaz de acercarse a esta zona y romperla e imaginaros la que podría liar monero pero está acumulando en toda esta zona es una grandísima acumulación ya por una vez intentó ir a la alza línea de tendencia clavadita para otra vez volvemos a acumular en la zona volver otro toque a la línea tendencia no me extrañaría volver a caer a esta zona de soporte evidentemente ya para planificación futura yo sigo la cara esta zona de soporte por supuesto tener bastante claro sea desde aquí o sea desde la línea de tendencia 7 de la línea de tendencia mucho mejor será una entrada espectacular en monero vale a mi modo de ver que me puedes equivocar pero lo veo muy bien porque está consolidando ahora mismo por la media por encima de la media de 200 y esto es una muy buena señal empiezan a venir un montón de cruces positivos y aparte que también esto nos dice mucho de cómo está el mercado poca cosa más porque los más la verdad que hay que hay que ver por hoy más allá de la apertura más allá de bitcoin cómo se comporte y cómo termine cerrando el día y la semana fijaros como ya va entre intentando entrar otra vez en esa línea de tendencia en la vela de diario ya nos queda poquito estamos súper mega abrazando prácticamente abrazando prácticamente no abrazando estas estas velas anteriores de estos tres días anteriores todo el fin de semana desde el jueves y ahora de repente ahí va el que llega la apertura venga vámonos para arriba bueno pues eso es bueno eso es una muy buena señal fijaros como como sigue subiendo bueno vamos a ver si entra adentro paciencia vale esto simplemente esperar que llega el momento fijaos que tiene 15 minutos de estado de esta vela de cuatro horas y mira el volumen vamos a ver cuando termine cuando termine la vela a la una de la madrugada pues ya veremos a ver si no me equivoco el fin de semana que viene tenemos cambio de horario os lo iré recordando porque claro cambiarán cambiar en las aperturas es decir lo que habrá cambia de día a la una de la madrugada hora española serán las dos de la madrugada es decir el cambio de el cambio de la de mercado será una hora más tarde y hasta hasta el tiempo nos va a salir más más caro las dos van a ser las tres o sea la gasolina ya de un dos de un euro a dos euros las horas de las dos a las tres más vamos así así vamos muy mal en fin poco a poco vale vamos a ver qué tal cierra y si es capaz de romper la línea de tendencia que esa es la clave y en diario vigilar muy muy mucho vale tanto o si tenéis el alert vale los toques y que cerremos y que cerremos en por encima de la línea de puntos roja si cerramos por debajo no pasa nada siempre y cuando mañana volvamos a estar por encima al es decir igual veis que lo que pasó aquí como cayó estuvo por debajo de la línea de puntos y luego subió no pasa absolutamente nada lo que hizo fue esto es y volvió a subir no pasa nada que sí que luego se fue al carajo pero 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 lo importante es estar por encima y hacer un cuerpo verde enorme muy grande de este tipo esto lo que buscamos al en cuerpo verde mientras se mantenga por esa línea de puntos y sobre todo en color verde para arriba y que no perdamos en el r6 nuestra línea de tendencia que llevamos que es una tendencia bastante bastante clara y bueno pues qué vamos a ver si la mantenemos un poco hacer una comprita de esas que hacéis vosotros de vez en cuando para mantener el mercado a tope al alza así que bueno chicos y chicas paciencia feliz domingo descansar que esta semana puede ser bastante bastante movidita vamos a ver si conseguimos superar esas cosas que tenemos ahí pendientes y como siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao